Pues estas labores de búsqueda y rescate fueron suspendidas por cuenta de la lluvia que permanece hasta ahora en esta región de Pereira. Se suspendieron aproximadamente hacia las cuatro de la tarde cuando empezaron las precipitaciones. Esto, por supuesto, puso en riesgo la integridad de los socorristas que debieron abandonar estos operativos. Por ahora, personal de bomberos está lavando, limpiando lo que queda del lodo de esta calle principal del barrio, mientras, bueno, escampa y poder reanudar cuanto antes estas labores. Miren, y es que la amenaza en el terreno es evidente. Esta tarde, varias personas, varios de los damnificados que llegaron hasta este lugar a tratar de sacar algo de ropa y elementos de primera necesidad, pasaron un gran susto porque se desprendió parte de la montaña. Esto generó un riesgo y susto. Ellos tuvieron que ponerse a salvo al otro lado de la carretera. Este es el testimonio de uno de los damnificados que vivió este momento. Yo entré a mirar a ver qué estaba sucediendo, a ver si podíamos pasar a sacar algo, cuando el deslizamiento de la montaña volvió a caer porque tenemos propensidad a que esto vuelva a suceder. O sea que si esa montaña no se derrumba totalmente, siempre vamos a tener ese problema estos días. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo era esta zona antes del deslizamiento? ¿Cómo eran las viviendas que sucumbieron ante la fuerza de la luz que cayó al río Otún? Pues en el siguiente informe que preparó nuestro compañero Julián Collazos, se los contamos. Estos eran los colores que reflejaban las casas del barrio en la avenida del río hasta antes de las seis y cuarto de la mañana del pasado martes. Hoy, este es su panorama. Miradas perdidas como la de Anthony reflejan la desolación de quienes lo perdieron todo. Su casa quedó justo al lado de la avalancha que tapó la felicidad del barrio Lesneda. Un milagro de Dios porque pues vi la mano de Dios como Dios nos guardó y pues gracias a Dios estoy acá contando y hablando de esta manera. Dice que fue un milagro haber salvado a sus dos hijos y su esposa. Por poco, un bloque de barro cae en el cuarto de su bebé. Como pueden observar, mi casa es al lado de la Casa Blanca que ven al fondo y pues la avalancha pasó del lado y pues taponió la parte de atrás y cubrió parte del techo. Caían trozos de piedra y fue duro. Integrantes de la defensa civil, quienes no han faltado un minuto en las labores de rescate, no pierden la ilusión de encontrar vida. Siempre se guarda un, como se dice, un granito de esperanza porque hemos visto también algunas situaciones en las que han pasado dos, tres días y hemos encontrado personas con vida. Dos barrios que la naturaleza tiñó de marrón y que hoy continúan pidiendo la ayuda de quienes tienen seguro donde dormir.